y bueno, en este video acá lo que vamos a hacer es resolver este modo de examen final del semestre de 2020 en el cual el INJA preguntó lo que es un sistema cerrado, pero con la válvula de estrangulamiento, y acá era lo que era agua, no era aire sí, solamente hay dos modos de examen finales que el INJA ha preguntado que ha sido con agua el semestre de 2020 y el semestre de 2021 en lo que es el agua es lo mismo, cómo hacerlo con gas o con agua es lo mismo en qué cambia, en que cuando era gas, netamente ocupaba la fórmula PBNRT y cuando es acá agua ¿qué es lo que hago? lo que hice para el primer parcial entro a tabla, saco lo que es volumen específico identifico el estado de termodinámico si es mezcla, vapor saturado, vapor aclentado, líquido superenfriado o demás, eso es cuando es agua, no debo hacer los estados del agua pero cuando es gas solamente es la ecuación del PB el RT, ¿no? siempre entonces acá, este mod acá lo vamos a resolver en el final y no es nada complicado sino que es sencillo solamente cuando es con agua casi siempre es con tanteo debido a que el agua no puede encontrar como hacía con gas con la ecuación así que vamos a lo que es este mod acá primero lo que hago siempre en cualquier modelo debo leer el enunciado y tratar de interpretar el esquema ya me dio acá dos tanques conectados arriba una tubería y conectado acá lo que es una válvula de estrangulamiento entonces veamos qué dice el modelo acá el modelo acá me dice que en A hay 10 litros de agua a una presión de cuánto? de 2,8 kilogramos de cada centímetro cuadrado y una calidad del 50% en B hay igual 10 litros de agua a lo que es una presión de 1 kilogramos de cada centímetro cuadrado y una calidad de 1 entonces ¿qué es acá? sé que A es una mezcla y B solamente hay vapor perfecto veamos qué más se le enunció aparte acá volumen de A 10 litros presión 2,8 calidad 0,5 en B volumen 10 litros presión de 1 kilogramos de fuerza calidad de 1 porque es vapor securado por lo tanto en la parte de acá por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? lo que hago en la parte de acá es colocar el estado final ¿qué tengo el estado final? el enunció acá me dice se abre la válvula y se deja que todo se equilibre que todo vuelva al equilibrio que vuelva a equilibrarse que se denunciaba por lo tanto acá el enunció me dice estado final cuando todo se encuentre en el equilibrio luego el enunció aparte me dice que esto ocurre adiabáticamente es decir no hay transferencia de calor el calor acá es igual a cero porque es adiabático ¿qué pide el enunció? el enunció me pide acá determine cuánta entropía total cuánto cambia la entropía total en A y en B cuánto es el cambio de entropía total en A y en B y grafique el diagrama del proceso de lo que es temperatura versus entropía entonces el enunció me pide eso un diagrama y me pide cuánto es el cambio de entropía para A y cuánto es el cambio de entropía para B entonces el modelo acá ¿qué es lo que hago? primeramente tomo lo que es un volumen de control siempre que hagamos un sistema cerrado siempre es bueno tomar el volumen de control ambos dispositivos es decir ambos tanques o ambos tanques con pistón para trabajarlo como sistema cerrado tomo el volumen de control todo lo que es esto por lo tanto sé que la masa puede que la masa de A pase a B pero no es un sistema abierto ¿por qué? porque estoy tomando el volumen de control ambos tanques junto con la tubería junto con la válvula de estrangulamiento lo que hago a partir de ahora es comenzar a hacer los estados termodinámicos ¿cómo tengo acá la presión de A 2,8 calidad 0,5 volumen 10 litros llevo lo que es acá el volumen de 10 litros a metros cúbicos lo que hago es 10 sobre 1000 y sale acá los metros cúbicos ¿cómo tengo la calidad de 0,5? yo digo ¿en qué estado me encuentro? si la calidad es 0,5 me encuentro en un estado de mezcla siempre que sea de 0 a 1 en ese rango es mezcla por lo tanto entro con presión y saco de tabla acá lo que es temperatura 1 que es igual a saturación volumen específico del líquido del vapor energía interna del líquido vapor entropía del líquido y entropía del vapor ¿esto cómo lo saco? eso lo saco de la parte de acá cuando vea tabla la tabla 2,42 de acá en esta columna busco lo que es la presión de 2,8 entonces con la regla lo que hago es hacer una línea y saco acá los valores que son temperatura volumen específico del líquido del vapor lo que es entropía el líquido entropía el vapor energía interna el líquido energía interna del vapor y eso lo hice con una presión de 2,81 o 2,8 por lo tanto acá saqué de tabla esto lo hemos visto directamente para primer parcial así que lo que hago a partir de ahora como tengo estos datos de acá debo sacar de cuánto es el valor del volumen específico de cuánto es el valor de la energía interna de la entropía entonces coloco acá la fórmula si es mezcla que es fórmula 1 para la fórmula acá volumen específico 1 igual a calidad 1 por volumen específico del vapor más paréntesis 1 menos calidad 1 por volumen específico del líquido reemplazo los datos acá tengo el valor de los datos tengo acá lo que es la calidad tengo acá lo que es el volumen específico del líquido y acá tengo lo que es el volumen específico del vapor esto lo reemplazo la fórmula y calculo acá lo que es el volumen específico del estado 1A del estado inicial que hay en donde en el tanque en el tanque de AN por lo tanto después hago lo que es lo que es acá energía interna 1A con la fórmula que me dice calidad 1 es igual a energía interna del vapor más 1 menos paréntesis 1 menos calidad 1 por volumen por energía interna del líquido esta fórmula acá es la misma arriba no cambia nada que cambia acá que si acá es entropía energía interna cámbio lo que es este valor de acá si me pide entropía entropía acá entropía en la parte de acá y también entropía en la parte de acá es decir la fórmula siempre se repite nunca cambia siempre que sea entalpía cambia estas tres variables nada más así que reemplazo el dato de cuánto acá energía interna del vapor energía interna del vapor es 606 7 energía interna del líquido es un valor de 131 7 reemplazo en la calculadora y tengo acá el valor de la energía interna número 1 que se encuentra en la parte de acá que hago ahora hago lo mismo pero con qué con la entropía reemplazo reemplazo lo dato el entropía líquido cuánto valía vale 0,3919 la tengo acá la entropía el vapor cuánto vale 1,6763 que lo tengo acá reemplazo en la fórmula y acá encuentro el valor de la entropía lo que es 1A o la entropía inicial del tanque por lo tanto en la parte de acá ya tengo el estado 1A que es lo que hago como tengo acá el volumen específico del tanque A y tengo aparte lo que es el volumen total del tanque A saco lo que es la masa de A digo acá volumen específico de A es igual a volumen total sobre la masa inicial de la fórmula acá despejo lo que es la masa esta masa acá que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar y lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir tengo acá la masa 1A es igual al volumen total sobre el volumen específico de acá reemplazo lo alto volumen total 10 litros volumen específico 0,3280 acá se va metro cubico con qué con los metros cubicos acá y qué me queda acá me queda el valor de kilogramos el valor de la masa así que de esta forma tengo acá la masa inicial de A si bien yo puedo ver acá el esquema veamos el esquema tengo acá en A lo que es una mezcla acá tengo lo que es quieren ver así acá hay lo que es el agua y acá tengo todo lo que es el vapor puro vapor y en B tengo netamente lo que es puro vapor por lo tanto que tengo acá tengo acá que en A hay lo que es una masa inicial de A la masa la masa inicial de lo que es A lo que es más inicial de A y como ve también tengo masa acá tengo lo que es la masa inicial de B masa inicial de lo que es el tanque B por lo tanto acá calculo lo que es esta masa inicial de A que es lo que hago a partir de ahora lo que hago a partir de ahora es encontrar qué encuentro encuentro el valor de lo que es el valor de lo que es el estado 1B ya calculo acá lo que es 1A ahora calculo lo que es 1B como tengo 1A paso a 1B ¿qué tengo de 1B? volumen de 10 litros presión de 1 y calidad igual a 1 si la calidad es igual a 1 ¿en qué estado me encuentro? yo me encuentro en vapor saturado eso lo hemos tocado para el primer parcial por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? en la parte de acá lo que hago es lo siguiente estado 1B la presión de 1B ¿cuánto vale? vale 1 la calidad ¿cuánto vale? 1 y el volumen vale 10 litros ¿cómo es calidad a 1? ¿en qué estado termodinámico me encuentro? yo me encuentro en vapor saturado si me encuentro en vapor saturado ¿qué hacíamos? la ayudantía 1 ingresada con la presión y saco de tabla lo siguiente lo que es acá temperatura 1B es igual a temperatura de saturación volumen específico 1B es igual siempre al volumen específico del vapor energía interna 1B es igual a energía interna del vapor y entropía 1B es igual a entropía del vapor siempre que sea ¿qué? siempre que sea vapor saturado siempre que sea calidad igual a 1 es igual estas condiciones acá eso lo hemos tocado para el primer parcial ustedes deben recordar lo que avanzamos el primer parcial todo lo que ha sido manejo de tabla por lo tanto ¿qué hago ahora? lo que hago ahora es calcular el valor de la masa ¿cómo encuentro la masa 1B? con la fórmula volumen específico 1B volumen total sobre masa de acá tengo lo que es volumen específico tengo lo que es volumen total despejo el valor de la masa 1B por lo tanto acá digo la masa 1B ¿a qué es igual? esto pasa acá a multiplicar lo que estamos multiplicando pasa a dividir 1B es igual al volumen total en B sobre volumen específico 1B de acá lo que hago de reemplazar reemplazo volumen en B ¿cuánto valía? valía 10 litros que es igual a 0,01 metro cúbico el volumen específico ¿cuánto vale? 1,67 reemplazo acá a la fórmula metro cúbico con metro cúbico se van ¿qué me queda? me queda lo que son kilogramos y esto acá ¿qué va a hacer? esto acá es la masa inicial de B ¿cómo se acuerdan acá qué dijimos? dijimos que acá en A hay una masa inicial y en B hay otra masa inicial tengo acá la masa inicial de A y la masa en B perfecto calculé ambas masas iniciales ¿qué es lo que sigue a partir de ahora? lo que sigue a partir de ahora o bueno si quieren saber cómo saqué de tabla temperatura volumen específico energía interna entropía y les voy a mostrar si se han olvidado del primer parcial en el primer parcial ¿qué es lo que hacíamos? lo que hacíamos acá era buscar en la columna de presión la presión que me indicaba como me decía 1 y para no interpolar aproximamos a 1,033 acá busco en la tabla la presión de 1,033 como tengo acá en la tabla ¿qué es lo que hago? lo que hago acá rápidamente es agarro la regla marco toda la línea y de acá saco lo que es temperatura 1 que es igual a temperatura de saturación volumen específico 1 que es igual al volumen específico del vapor y entropía 1 que es igual a entropía el vapor y energía interna 1 que es igual a energía interna del vapor y saqué estos valores acá de la tabla saqué esos valores que se encuentran en la parte de acá como pueden ver entonces ¿qué hago ahora? lo que hago ahora voy a calcular de cuánto es la masa total ¿por qué la masa total? si me voy de vuelta al esquema acá dijimos que en A hay una masa en B hay una masa en el enunciado ¿qué me dicen? se abre la válvula y se deja que todo vuelve al equilibrio que todo se equilibre por lo tanto la válvula acá ¿qué es lo que ocurre? si vemos acá el esquema o podemos imaginar lo que es el proceso la válvula acá está cerrada yo abro esta válvula acá al momento de yo abrir la válvula la masa acá de A pasa un poco a la masa en B por lo tanto ¿de cuánto es la masa total? si bien tomé el volumen de control lo que era ambos tanques con la tubería la masa total acá o la masa final de 2 la masa 2 aquí es igual a la masa 1A más la masa 1E por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? acá lo que hago es el cálculo digo calculo la masa total y la masa total es igual a la masa A más la masa en B la masa en A ¿cuánto valía? la masa en A valía acá un valor de 0,03049 eso lo reemplazo en la fórmula acá y la masa en B ¿cuánto valía? 5,988 por 10 menos 3 que también lo tengo en la parte de acá lo reemplazo lo sumo y tengo acá la masa total esta masa total ¿a qué es igual? esta masa total es igual a la masa de estado 2 es decir esto es igual a la masa 2 ya ahí entonces ¿qué es lo que ahora? como tengo acá la masa total 2 o la masa de todo el conjunto de todo el recipiente ambos tanques digo acá lo que es el estado 2 el estado 2 ya que lo hice acá que se abra hasta que todo vuelva al equilibrio es igual a A más B de la fórmula acá ¿qué es lo que hago? de la fórmula acá digo lo siguiente el volumen 2 ¿de cuánto va a ser? el volumen 2 de A más B como A ¿cuánto vale? A vale lo que es 10 litros y B ¿cuánto vale? B igual a lo que son 10 litros entonces acá A más B ¿cuánto vale? este es el volumen del tanque A el volumen del tanque B 10 más 10 20 litros y lo llevo esto a metro cuido sería 0,020 metro cuido ¿qué encuentro acá? encuentro el valor del volumen específico 2 que es igual al volumen 2 de 20 litros sobre la masa total ¿cómo puedo guiarme? ¿cómo puedo usar eso? simplemente con ver el esquema dijimos que el volumen total ya que tomo ambos tanques va a ser de 10 más 10 son 20 y la masa total que ocurre dentro del volumen de control ¿cuánto vale? esta acá la masa total es igual a la masa que tiene todo el volumen de control por lo tanto acá el volumen específico ¿cómo calculo? calculo con la fórmula volumen total sobre la masa total volumen total 20 litros masa total que es 0,03648 y de esa forma encuentro acá lo que es el volumen específico 2 la gran pregunta ¿qué hago ahora? ¿cómo encuentro otra variable independiente? que no sea nada que ver con que pueda encontrar una variable intensiva para definir un estado termodinámico entonces si ustedes acá recuerdan lo que avanzamos en lo que es gas ideal ¿qué es lo que decíamos en gas ideal? siempre que me falte alguna variable ¿qué hago acá? voy a aplicar siempre la primera ley de la termodinámica para encontrar alguna variable por lo tanto acá lo que hago es aplicar la fórmula de la primera ley para un sistema cerrado de la fórmula acá ¿qué es lo que tengo? calor total menos el trabajo total es igual a la variación de energía interna total primeramente el enunciado ¿qué me dice? el enunciado acá me dice que lo siguiente que es adiabático el calor es igual a 0 y como tengo acá dos tanques no hay una expansión por un pistón o una compresión tampoco hay trabajo entonces en la parte de acá ¿qué es lo que hago? digo que el calor es igual a 0 porque es adiabático y el trabajo es igual a 0 porque son dos tanques no hay un desplazamiento de un pistón para que exista trabajo entonces acá ¿qué tendría? tendría que la variación de energía interna total es igual a 0 energía interna 2 menos energía interna 1 ¿de la fórmula acá qué puedo desglosar? de la fórmula acá puedo desglosar lo siguiente ¿a qué es igual a energía interna 1? tengo lo que es 1A 1B por lo tanto acá primeramente esta energía interna 1 acá pasa acá ¿con qué? con signo positivo como está con negativo pasa acá con positivo energía interna 2 es igual a energía interna 1 y como tengo acá dijimos lo siguiente tengo lo que es 1A 1B ¿qué sería? energía interna 2 de A más B es igual a energía interna 1A más energía interna 2 interna 1B de esta forma acá voy a seguir desglosando como es acá energía interna total que es igual masa por energía interna específica ¿no? de la fórmula acá recién despejo ¿qué es lo que tengo acá? tengo acá lo que es en la parte de acá a ver lo que vemos es tengo la masa 2 que es igual a la masa total tengo acá en el masa 1A en el fin interna 1A masa 1B en el fin interna 1B de la fórmula acá despejo lo que es energía interna específica 2 así que la masa que está multiplicando pasa abajo a dividir reemplazo lo alto masa 1A tengo en el fin interna 1A tengo masa 1B tengo acá 5,98 por 10 a la menos 3 en el fin interna 1B tengo acá 598,7 sobre la masa total que tengo acá que vale un valor de 0,03648 eso tengo tengo todo lo reemplazo la calculadora y tengo acá el valor de energía interna 2 muy bien encontré una variable intensiva la gran pregunta que me hago ahora ¿cómo defino un estado termodinámico? si solamente tengo dos variables y no son presión acá tengo lo que es el volumen específico 2 y aparte lo que es energía interna 2 por lo tanto en la parte acá para hacer un estado termodinámico como tengo energía interna y volumen específico digo lo siguiente como tengo solamente energía interna y volumen específico se resuelve este ejercicio este modelo aplicando el método del tanteo ¿en qué consiste el método del tanteo? consiste que yo pueda darme un valor de una presión cualquiera y después dejan que verificarlo si es igual o no al que estoy alrededor hago un estado ficticio tanteo una presión después verifico que esa presión sea la correcta o no es la correcta por lo tanto hago acá el método del tanteo y como hago acá el método del tanteo el método del tanteo en la parte de acá lo que hago es hacerlo comienzo acá diciendo el siguiente el tanteo uno así que acá vayamos para el tanteo uno a la tabla si veo acá la tabla ¿qué es lo que más o menos voy a decir? veamos la tabla está arriba va a ser el método del tanteo colguemos esto a ver con no bueno si pero esto que sea con color celeste va a ser el método del tanteo debo tantear uno rango y como hago este rango acá para tantear la presión uno cuánto valía lo que era uno a valía lo que era dos coma ochenta y uno que se encuentra por acá cuánto a lo que es la presión uno b valía lo que una presión de uno entonces el tanteo en qué rango debe encontrarse se supone que se encuentra más o menos por acá lo que es la presión de uno y la presión de dos coma ochenta entonces lo que hago acá en el método del tanteo debo darme valor arbitrario cualquier valor que se encuentre dentro de este rango y verificar si cumple o no cumple por lo tanto acá yo para hacerlo más específico voy a hacer el tanteo con dos coma once porque me parece algo bien por lo tanto acá lo que hago es con dos coma once el tanteo la presión esto como le decía es aleatorio al tanteo nadie no todos pueden pensar lo mismo no todos pueden pensar de golpe de dos coma once cada uno va a tantear diferentes presiones en lo que siempre se hacía en presencial en virtual todos copian así que todos tenían ese mismo tanteo pero en presencial no entonces la parte de acá yo me estoy dando acá un valor arbitrario de cuánto un valor de acá de dos coma once y de cuánto acá por tanto como es tanteo número uno en la presión todo lo que es una coma arriba diciendo que esta presión acá es la presión que estoy tanteando pero todavía no es la correcta debo demostrar que sea la correcta entonces la parte de acá que es lo que hago lo que hago acá el volumen específico dos cuánto es acá volumen específico dos valía cero coma cincuenta y cuatro ochenta y dos es el valor de acá lo copié y lo reemplazo en la parte de acá que es lo que hago a partir de ahora lo que hago a partir de ahora es entrar con la tabla con presión de dos coma once así que vayamos acá a la tabla busco la presión de dos coma once agarro mi regla marco acá lo que es volumen específico del líquido del vapor cero coma cero cero y es sesenta y dos del vapor cero coma ochocientos cincuenta y ocho por lo tanto en la parte de acá que es lo que hago lo que hago acá volumen específico del líquido del vapor y debo saber acá identificar en qué estado me encuentro por lo tanto como el volumen específico acá dos en qué lado se encuentra si se encuentra por acá antes del líquido es líquido super enfriado si se encuentra esto después del vapor es vapor recalentado si se encuentra esto en la mitad es estado de mezcla como es cero coma cincuenta y cuatro ochenta y dos donde se encuentra ese valor ahí se encuentra acá en la mitad como se encuentra en la mitad en qué estado me encuentro como se encuentra en la mitad me encuentro en estado de mezcla es decir es mayor que el líquido pero es menor que el vapor como sé que se encuentra en mezcla que es lo que hago entro a tabla con presión de dos coma once y saco en tabla lo siguiente de tabla que es temperatura energía interna de líquido del vapor entropía del líquido entropía del vapor esto saqué acá de tabla pueden ver voy a tabla saco acá lo que es entropía líquido vapor energía interna líquido energía interna vapor lo que hago después acá es verificarlo como tengo en tabla ocupo la fórmula tengo que encontrar acá el volumen específico 2 y como encuentro eso con la fórmula acá calidad 2 es igual al volumen específico 2 menos el volumen específico del líquido sobre el volumen específico del vapor menos el líquido con esta fórmula acá que es lo que hago reemplazo lo dato reemplazamos y tengo acá lo que es el valor de la calidad 2 pero la calidad que estoy tanteando no es la original por eso le puse acá una coma arriba en el tema de calidad entonces tengo acá lo que es la calidad 2 encuentro lo que es la energía interna 2 tanteada reemplazo lo dato la calidad 2 cuánto valía 0,6384 energía interna al vapor cuánto vale 604,4 la fórmula paréntesis lo que es 1 menos calidad 2 que valía 0,6384 energía interna líquido cuánto vale vale 121,53 esto acá lo calculo en la forma en la calculadora y tengo acá lo que es el valor de la energía interna 2 por lo tanto acá que es lo que hago como tengo energía interna 2 voy a encontrar el valor de la entropía entropía 2 que es igual es igual a lo que es calidad 2 entropía el vapor más 1 menos calidad 2 por entropía de líquido por ejemplo la fórmula y entropía de vapor cuánto vale vale acá 1,6993 entropía de líquido cuánto vale 0,368 per plazo la calculadora y tengo acá el valor de la entropía 2 ahora muy bien ya se acuerdan que dijimos lo siguiente que hacemos acá lo que hicimos acá o si quieren ver en la parte acá yo les dije que ustedes deben hacer un valor deben hacer un tanteo en este rango acá lo que hago ahora es verificar que esto sea lo correcto o no es lo correcto y como hago eso a verificar hago lo que es una comprobación verificando el tanteo y de cuánto es acá la energía interna 2 original si bien me fijo acá energía interna 2 original tiene un valor de cuánto de lo que es 406 como 85 esa acá es energía interna 2 original así que sin que y cuánto acá es el valor de la energía interna 2 aproximada con tanteo es igual a 429 coma 79 por lo tanto acá lo que hago es verificar el tanteo acá tiene que ser no igual sino aproximadamente igual porque siempre que sea con el método del tanteo lo que hacemos es verificar que exista lo que es un margen de error y cuál es el margen de error acá el margen de error o el porcentaje de error tiene que ser lo que es mayor menor al 5% si el porcentaje de error es menor al 5% el tanteo es correcto si el porcentaje de error es mayor al 5% el tanteo no es correcto por lo tanto debo seguir tanteando o por lo menos explicarlo ahí en letra que el tanteo no es correcto no sirve y se debe seguir dando cualquier impresión y verificando el tanteo entonces lo que yo hago acá como tengo acá esto ocupo la fórmula de física 1 que era el porcentaje de error es igual al valor verdadero menos el valor aproximado sobre el valor verdadero de la fórmula acá veamos cuál es el valor verdadero el valor verdadero acá es el la cano el valor original y cómo saqué este valor acá original esto lo saqué acá cuando entramos a la primera ley de la termodinámica que tenía acá este valor de acá este acá es el valor verdadero de la energía interna 2 por lo tanto reemplazo en la fórmula y de cuánto acá es lo que es el valor aproximado el valor aproximado es el valor que saqué acá el valor que conseguí haciendo el tanteo por lo tanto la parte acá es el valor aproximado reemplazo en la fórmula y de cuánto acá me sale cómo hago la fórmula acá el porcentaje de error acá me sale lo que es 5,63 entonces qué digo yo yo digo acá el tanteo no es el correcto por qué no es el correcto porque el porcentaje de error es mayor al 5% por lo tanto yo debo seguir tanteando debo una presión de 1,90 1,88 1,80 lo que sea pero debo seguir tanteando yo una vez le pregunté al ingeniero en la clase le pregunté que él con cuánto es el porcentaje de error que maneja con cuánto es aceptable y él me comentaba en la clase que para él no importa que sea correcto el tanteo lo que él califica es la forma como está interpretando por eso me decía él a mí que pensaba en el final cuando era virtual era mejor hacer el método del tanteo ¿por qué? porque me decían no puede ser que 80 personas puedan pensar lo mismo no puede ser que 80 personas puedan pensar de golpe 2,11 así que él en un final siempre hacía con tanteo o no siempre en un final en algunos finales ¿por qué? porque con eso él podía verificar que si están copiando o no porque pasaba que el semestre virtual es decir que todos tenían el mismo error todos los estudiantes así que el ingeniero llevó a la conclusión que todos copiaban así que con lo que es método del tanteo no todos pueden pensar de golpe 2,11 y el ingeniero eso lo pregunté yo en mi examen presencial cuando en el centro pasaba y el ingeniero me decía que él calificaba procedimiento que a él no le importa que hagan un tanteo pero que acá lo puedan especificar con su palabra que deben seguir tanteando y esto era valio pero si tienen que hacer más correcto posible acá hace otra presión hace otro tanteo pero no lo aconsejo ¿por qué? porque el tiempo es corto y no da tiempo para hacer dos o tres tanteos con que hagan uno y el speaker está pronto si ustedes quieren le pueden preguntar al ingeniero en el examen si pone el método de tanteo pregúntenle ingeniero cuánto tanteo hago si hago uno o hago varios y él le va a decir en clase o en pleno examen cuánto hacerlo entonces la parte de acá lo que hago es decir que este no es el tanteo correcto debo seguir tanteando pero si está casi correcto o sea ese encuentro por lo menos no está muy alejado así que lo que hago acá a partir de ahora es calcular que pedí el enunciado el enunciado me pedí acá encontrar si pueden ver me pide acá determine cuánta estropía total en A cuánto hay el cambio en tropía en A solamente en el tanque A y aparte en B y en B entonces que hago acá lo primero que hago acá si pueden ver es lo siguiente como tengo acá la pálvula la pálvula se abre acá al comienzo había lo que era mezcla lo que era acá agua y acá había todo lo que es vapor el estado uno ve cómo se encontraba acá había puro vapor saturado todo lo que es vapor 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 entonces acá aplicamos la siguiente lógica cómo encuentro acá la masa del vapor que hay en B hago acá los cálculos de la masa final en B al momento de yo abrir la pálvula de estrangulamiento qué es lo que pasa simplemente que arriba que hay hay vapor entonces qué pasa acá por la tubería por acá la tubería solamente pasa lo que es vapor es decir el vapor de acá arriba va a ir subiendo subiendo arriba sube sube acá y como acá era vapor sigue siendo vapor por eso acá en B que hay en B solamente hay vapor no hay agua porque es imposible que el agua de acá abajo suba arriba y pase agua eso es imposible pero sí es posible acá aplicando la lógica que solamente arriba pasa el vapor por lo tanto en la parte de acá digo acá la masa final en B aquí es igual es igual al volumen en B cuánto vale el volumen en B vale son 10 litros sobre el volumen específico final del vapor esto debido a que por qué nos colocamos acá el volumen específico 2 por qué coloco acá lo que es volumen específico final en B o el vapor porque dijimos que a B qué es lo que entra a B solamente le entra lo que es puro vapor por la tubería carrera solamente pasa el vapor no pasa el agua el agua se queda acá abajo por lo tanto acá reemplazo el volumen en B vale lo que son 10 litros y este volumen específico final del vapor de cuánto va a ser si yo acá me fijo el estado termodinámico el estado 2 acá que es 2,11 de cuánto es el volumen específico del vapor esto tiene un valor acá de 0,858 así que con este valor de ahí saco lo que es acá el volumen saco lo que es la masa en B reemplazo acá el valor y calculo acá lo que es la masa final en B como tengo la masa final en B como calculo acá lo que es la masa final en A se acuerdan que dijimos que depende de cómo tomo el volumen de control en la parte acá dijimos que al comienzo había una masa en A una masa en B y la masa total acá esta masa total que es igual a la sumatoria de lo que es masa en A más la masa en B entonces la parte acá ¿qué es lo que digo? en la parte acá digo lo siguiente la masa total es igual a la masa final en A más la masa final en B ya tengo acá lo que es la masa final en B de acá despejo lo que es la masa final en A reemplazo los datos de cuánto es el valor acá de la masa total la masa total acá ¿cuánto valía? 0,03648 ¿eso cómo lo calcule? eso lo calcule acá de la forma acá si vamos acá no de la parte de acá dijimos que la masa total ¿cuánto valía? 0,03648 y eso es el valor que estoy calculando en la parte de acá 0,03648 entonces acá tengo lo que es la masa masa final en A y la masa final en B ahora el enunciado que me pille me pille determinen cuánto cambia la entropía total en A y cuánto cambia la entropía total en B lo que hago acá primeramente es el cambio de entropía total en A digo acá lo siguiente la variación la variación de entropía es igual entropía 2 menos entropía 1A de la fórmula K que es lo que hago reemplazo los datos como sea acá que me pide entropía total que es igual a la masa por la entropía específica y de cuánto cae la masa final en A vale lo que es 0,02083 por lo tanto acá reemplazo los datos y lo que es la masa 1A entropía 1A entropía 2 lo saqué de lo que hemos avanzado de acá lo que es masa 1A entropía 1A y acá saco lo que es masa 2 que lo tengo en la parte de acá masa 2 igual a la masa total 0,03648 entonces reemplazo la calculadora y tengo acá el valor de la entropía 2 por si acaso la fórmula cuando me dice acá variación de entropía que tengo acá tengo lo que es el valor absoluto entonces el cálculo acá siempre es positivo ¿por qué? porque tengo acá el valor absoluto por lo tanto acá ¿qué tengo acá? tengo acá variación de entropía total pero ¿qué entropía total? entropía total de A ¿qué más hago ahora? hago acá lo que es el cálculo de entropía total en B y bueno acá es la gran lógica que hay que pensar ¿por qué? porque dijimos acá lo siguiente la variación de entropía total en B es igual entropía 2 menos entropía 1 entropía 1B pero pongámonos a pensar acá si yo sigo acá desglosando ¿qué tengo acá? la entropía 2 es igual a qué? a la masa final en B por la entropía final del vapor y muchos dirán ¿por qué acá es entropía final del vapor? ¿por qué no es entropía 2? si nos ponemos acá a pensar el esquema analizarlo ¿qué tenía acá? tenía acá lo que era una mezcla dijimos que al comienzo acá había lo que era agua y vapor ¿no? y el estado 2 ¿en qué se encuentra? si bien lo veo acá el estado termodinámico 2 veámoslo acá estado 2 ya el estado 2 acá se encuentra un estado de mezcla es decir el estado 2 hay lo que es agua y hay lo que es vapor por lo tanto ¿qué digo acá? si yo acá veo el esquema dijimos que al abrir la válvula el agua de abajo no se mueve ¿qué se mueve? lo que se mueve acá por la tubería solamente es el vapor de acá este vapor de acá va a comenzar a circular por toda la tubería pasa el vapor por la tubería acá entonces en B ¿qué se llena? en B se llena lo que es el vapor B solamente hay vapor por lo tanto acá ¿qué entropía ocupo? ocupo acá lo que es la entropía final del vapor entonces ¿cómo se hace acá el valor de esta entropía final del vapor si yo verifico acá el estado 2 en la parte de acá el estado 2 la entropía final del vapor ¿de cuánto va a ser? entropía final del vapor es igual a 1, 69 93 entonces acá lo que hago es reemplazar 1, 69 93 y la masa final en P ¿cuánto valía? vale lo que es 0,01165 que es lo que ocurre acá y acá lo que es masa 1B entropía 1B lo saqué al comienzo tengo este valor tengo acá este valor acá lo meto a la calculadora y tengo acá lo que es el valor de que tengo acá lo que es el valor de entropía 2 perdón el valor de acá de la entropía o la versión en B entonces esto acá es variación de entropía en A y esto acá es variación de entropía en B por lo tanto eso me pedía el problema me pedía acá variación de entropía total en A y aparte me pedía en B así así que esta la respuesta final y esta la respuesta final con eso hemos sacado lo que es este nuevo examen así que acá debole descartar y con eso acabo lo que es el modo final del semestre 2020 2020 tendo Gracias.